Arrancan las competidoras de la décima competencia, la partida es un poco mala para el 4, Positis Kew se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro de la pista, la número 8, Divine Marta a tomar el primer lugar, apura el paso por la parte interna, la número 2, Grider Plan, y trata de acosarla, hacer lo propio por la parte externa, la llegó a Janice Angel, que es la que destaca y se va a la punta, se queda en el segundo, Divine Marta, en el tercero viene apareciendo Olavo Keiter junto a Grider Plan, en el quinto por la parte externa, Little Red Fraud, luego trata de movilizarse por la parte externa de la cancha, Wicked Spirit y junto a la número 5, Blue Sun, en el penúltimo está Rooney, mientras que la número 4, Positis Kew, está en la última colocación, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, Janice Angel está adelante con Berríos, ventaja de cuerpo y un cuarto, sobre el 8, Divine Marta que está en el segundo lugar, en el tercero Olavo Keiter con Paco López, en el cuarto por dentro está Grider Plan con Víctor Lebrón, el quinto es para Little Red Fraud con Taylor Gafalione, en el sexto está la llevo Rooney con Carlos Montalvo, en el séptimo está la número 6, Wicked Spirit y con Cori Laneri, en el penúltimo viene pasando Positis Kew con Sayas, mientras que el 5, Blue Sun con Carlos de Bilugo, está en la última colocación, 47-1 para la media milla por la parte externa, Alavo Keiter se va contra las punteras, insiste por dentro, la llevo Janice Angel, entre ellas Divine Marta, mientras que del cuarto cae la favorita, Little Red Fraud por la parte externa, cuando ingresan ya a la recta final de Agostrim para Alavo Keiter, está adelante, ataca Divine Marta por dentro y por el centro de la pista, Little Red Fraud contra la número 9 que se defiende, Alavo Keiter está crecida en la punta con Paco López, en el segundo el 3, en el tercero la lleva Divine Marta, pero se escapó el 9 con el líder de la estadística, ganó el nuevo Alavo Keiter, segundo líder de Red Fraud, tercero Positis Kew, cuarto para Rooney.